Yo Pablo, te recibo a ti Natalia como esposa y me entrego a ti para continuar caminando juntos, para compartir tus alegrías y tus tristezas. Te confío en mi vida y me hago responsable de la tuya. Propuesto a hacerte fiel en la salud y en la enfermedad, en lo favorable y en lo adverso y prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. Que haces. Bande de mi vida. Cuenta. ¿Los reinosan? ¿Los reinosan? ¿Y se hace desear el asal? Quiero señor L ... ¿Vaya a ti? Tienes Tierra, ¿Vaya a ti Bartila. Se trata de un desierto de acá. ¡Gracias! ¡Mira! Hoy yo Natalia me presento ante Dios y ante ti Pablo para convertirme en tu esposa fiel y mejor amiga Prometo honrarte y amarte durante toda nuestra vida Prometo estar alegre por el solo hecho de formar parte de tu vida Y te diré bajito cuánto te amo todos nuestros días Te alentaré para lograr juntos con la ayuda de Dios Aquello que no podríamos haber hecho el uno sin el otro Te prometo mi amor que serás siempre mi prioridad por el resto de mi Cause you are the best part of me The sun I hope everyone sees The air that I breathe once in peace Was incomplete before you Cause you are, you are the best part of me La alegría del Señor es nuestra fuerza Podemos ir en paz Aplausos 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 Aplausos